Yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a sonar a Bob Bundy colorados Oye, que buena, toma, mira Oye, un combio Oye, Bob Bundy creo que sí hemos reaccionado, ¿no? Sí, sí le hemos reaccionado ayer, creo Yo, un pueblo Rancho Humilde, pa Rancho Humilde Y arriba la delincuencia Yeah Yeah, rumbo pa'l bayuco Con los ojos de chamuco Te toques en mi piel Todos me dicen pa' chico Tomándome un chorro porque sí me gusta andar En mi troca levantada Me han de ver todos zumbar Por las calles, por las carreteras Si no confía en nadie, no confía en ninguna perra Digan lo que quieran Siempre he sido humilde Y si buscan los programas Aquí estoy para servirles Al chile les digo Soy el mero jefe Vaso de morado Porque soy de 713 Soda japonés Porque saben qué niveles Y con el 47 Por si acaso Que se atreven Siempre con los plebes Criminales Me da risa porque en el otro video que hicimos también hacía como que una cosa así Claro, unos movimientos así que Está bien, está bien Escalocasa, ¿no? Como que igual tiene una esencia del sonido Que es un acordeón, ¿no? No les gusta mi tatuaje No les gusta ver mi pelo No les gusta ver que siempre tengo la troca hasta el suelo Esto es mi dinero Y es lo que prefiero Siempre en las calles Como un pinche paletero Navego Por todo el peligro Pura escama blanca Me dicen cocodrilo No soy albañil Pero tengo los ladrillos Moviendo puro jale Desde justo el hermosillo Siempre en lo mío Copacho es mi tío Corriendo los caballos Desde hermanas al saltillo Puros gallos finos Mil quinientos por el trío Y listo pa' la guerra Yo sí muero por los míos Con los ojos colorados Eso no me parece que no está muy en nota Pero de ahí está acá Sí, es verdad, es verdad Sí, esa parte también la hicieron así como que Con los ojos bien tumbados Esas tomas, ¿no? Esas dos, es que en su lado es El video estuvo criminal Sí, sí, estuvo chévere Es de Rancho Humilde, mira Puede ser uno de los nuevos, ¿no? Mira Pero qué duro Mira, dicen que esta canción se escucha También en los comentarios No sé por qué Y tiene muchos comentarios No sé por qué No les gusta mi tatuaje No les gusta ver mi pelo No les gusta ver que siempre tengo la troca hasta el suelo Esto es mi dinero Y es lo que prefiero Siempre en las calles como un pinche paletero Navego Para todo peligro Por escama blanca Me dicen cocodrilo No soy albañil Pero tengo los ladrillos Maldiendo puro jale Desde aquí estoy un armacillo Siempre en lo mío Copacho es mi tío Oye, así está muy chévere Oye, ¿qué? ¿De verdad que así está muy chévere? Duro Seguimos vivos, chicos Buena canción